Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente. ¿Qué es El Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días, leo todos los días un libro y comparto contigo la mejor información. ¿Por qué? Por dos razones. Primero que nada, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Así que necesitamos aprender más y por eso todos los días leo un libro para ti y comparto estos conocimientos. La segunda razón por la cual hago El Club de la Mente es para inspirarte y para inspirar a millones de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque quiero que nos hagamos leyenda, quiero que hagamos de esto algo extraordinario. Esto, si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es leer un libro por día, entonces, ¿qué resultados puedes tener tú en tu vida? Seguramente fascinante, ¿cierto? Pues bueno, eso es lo que comparto contigo todos los días en El Club de la Mente. Te voy a hablar hoy al respecto de un libro que se llama Los 7 Secretos de los Superlogradores. Cómo alcanzar resultados extraordinarios. Personas que siempre son resistentes para alcanzar lo que quieran en su vida, que no se rinden, que no se detienen ante los problemas, ante las contrariedades. Eso es lo que voy a estar compartiéndote el día de hoy. Pero antes que nada, como siempre, te pido que compartas nuestras transmisiones, porque mientras compartas nuestras transmisiones, nos apoyas a nosotros a lograr llegar a millones de personas, a lograr ese objetivo de inspirar a millones. Y también te apoyas a ti mismo en este reto, a que realmente sea algo importante para ti, algo valioso para ti y que logres grandes resultados. Pero bueno, las personas resistentes, las personas capaces, los grandes triunfadores, tienen una filosofía, tienen un sistema de creencias, tienen una manera, un hábito psicológico, un hábito emocional que les permite mantenerse fuertes, mantenerse resistentes, sin importar cuáles sean los problemas. De eso te voy a hablar hoy. Bueno, todos hemos estado ahí, realmente, todos estamos, nos sentimos deprimidos en algún momento, tristes, frustrados, incapaces, desmotivados. Todos hemos estado en estas situaciones, pero ¿cómo le hacemos para ser resistentes? Porque estar emocionalmente quebrados nos quita felicidad. ¿Cómo hacemos para ser fuertes, para ser resistentes a pesar de los problemas, a pesar de la depresión, a pesar de la tristeza, a pesar de las situaciones y contrariedades? Porque todas las tenemos. La verdad es que en alguna ocasión alguien me ha dicho, es que tú me has sufrido lo que yo he sufrido. Es que si hubieras visto cómo fue mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que todos hemos pasado momentos de sufrimiento. No me vas a decir que yo no he pasado momentos o que tú has pasado más duros. Es cierto, pero ¿qué quieres que haga? Es así. Tu vida es así, sufriste así. ¿Qué vas a hacer con eso? Realmente, fíjate qué interesante, las personas más fuertes no son las que más han sufrido. Son las que más se han sobrepuesto a los problemas que han sucedido en su vida. No son las que más han sufrido, son las que más han traspasado el sufrimiento. Las que más han superado los problemas. Esas son las personas más fuertes. Las que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de que les cansancio, traspasaron los problemas. Esos son los más fuertes. Entonces, no son los más educados, los más de más dinero, los de más salud, los de más sangre azul. Son las personas que más resisten las que logran el resultado. Entonces, la resistencia es lo que permite a los ganadores pasar a través de los problemas y permanecer fuertes para hacerse mejores. Del dolor puede venir la sabiduría, del miedo puede venir el coraje, del sufrimiento puede venir la fuerza, solo si tenemos la virtud de la resistencia. En este video te voy a hablar de los 7 hábitos para ser resistente. Así que anótalos, aprende mucho y comparte nuestras transmisiones para que podamos llegar a miles de personas. El hábito número 1. Las personas resistentes reconocen sus emociones, aceptan la responsabilidad de ellas y aprenden a interpretar las intenciones positivas de esto. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos aprender a reconocer las emociones. ¿Estamos enojados? Ok, estamos enojados. ¿Qué hacemos? ¿Estamos tristes? Ok, estamos tristes. ¿Qué hacemos? Estamos, no sé, deprimidos. Estoy deprimido. ¿Qué hago? Perfecto. La situación es que siempre seas proactivo, que siempre sea una respuesta positiva. Porque si estoy enojado y lo que hago es irritarle a todo el mundo y patear a todo el mundo, no estoy siendo productivo en mi vida. Y acuérdate que el más productivo tiene resultados y éxitos y el menos productivo no tiene resultados y éxitos. Si tú estás deprimido y lo que haces es ir a dormirte, no estás obteniendo una respuesta productiva para tu vida. Lo que tienes que aprender a hacer es reconocer tus emociones y, a pesar de eso, actuar de una forma que sea de provecho para ti. Aunque a veces, entonces, aceptar las emociones sea reprimirlas, como por ejemplo, en los campos de concentración nazi. En alguna ocasión yo estuve en Austria, en uno de los campos de concentración y en otro en Praga. Y realmente el resumen de la vida es estar dispuesto a pasar por la dureza emocional, por los problemas existenciales, por los problemas realmente físicos. Como en un campo de concentración, en donde no tenían zapatos, en donde no tenían ropa, en donde no comían nada, en donde tenían frío y dormían todos apretados, etc. ¿Sí? Y eso es un problema real. No de, ah, es que lo que pasa es que no sé qué voy a hacer porque me dejó mi novio. Eso no es un problema real. O sea, sí lo es, pero no en comparación de estos. Entonces, sin importar cuál de los dos es más fuerte o más importante, no se trata de cuál sea más fuerte. Se trata de que tú traspases los problemas que tú tienes. Alguien en alguna ocasión me dijo, no, no, es que tú no has pasado los problemas y los dolores que yo he pasado. Es cierto, no los he pasado, pero si los te hubiera tocado que enfrentar, los habría pasado sencillamente. Tú no los pasaste porque te sigues quejando. Así de sencillo. Si te das cuenta de lo importante de esto, el primer hábito entonces es ser resistente y estar dispuesto a pasar por los problemas o sufrimientos emocionales. El segundo hábito, las personas resistentes manejan sus emociones con su fisiología. Las posturas de poder aumentan 20% de la testosterona, posturas de poder, movimientos fisiológicos confiados. Yo todo el tiempo, por ahí hay una investigación que dice que si tú tienes posturas de poder vas a disminuir 25% del cortisol, que es la hormona que genera estrés. Realmente yo he aprendido a manejar mis posturas de poder, no importando cuál sea, si me pongo así, si me pongo así, si levanto las manos, si hago así. Siempre son posturas de poder. ¿Por qué? Porque son posturas con vigor, con energía, con fuerza y con confianza. Si aprendes a ser así, entonces siempre vas a tener energía adicional. Cambia entonces tu fisionomía y vas a cambiar tus emociones. El hábito número 3 de los superlogradores es que las personas resistentes controlan conscientemente el significado de las cosas mediante el enfoque. O se enfocan mediante el significado de las cosas. ¿A qué me refiero? A las cosas más importantes les vas a poner más afán. Así de sencillo. Si algo te importa mucho o si es alguien que tiene resistencia para hacer las cosas, es porque le importa mucho lo que está haciendo. Si algo no te interesa, no le vas a poner entrega, no le vas a poner sacrificio. ¿Qué tienes que hacer entonces? Cambiarle el significado a las cosas. Es un juego mental que haces. Por ejemplo, yo aquí en el Club de la Mente, si para mí este reto se tratara de hacer mil videos, no me importaría. Y lo dejaría de lado a los tres días. Pero como mi objetivo tiene un significado diferente que es inspirar a millones de personas y convertirlos todos en leyenda, cambiar el mundo, hacer todo lo posible, porque aunque me sangren los ojos hacerlo real, entonces ¿qué pasa? El significado es distinto. Así que voy a tener más energía, más capacidad de resistir a pesar de los problemas. Lo que tienes que hacer entonces es darle un significado distinto a las cosas que haces. Por ejemplo, me acuerdo de esta analogía de los dos empleados. Uno de estos empleados tenía, los dos estaban trabajando en lo mismo, estaban construyendo una catedral. Y al primero de ellos le preguntaron, ¿tú qué estás haciendo? Y él dijo, bueno, estoy sobreviviendo, trabajando para poder comer. Y el otro dijo, estoy construyendo la catedral más grande del mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál de esos dos personajes va a tener más energía, va a tener más inspiración? El significado es distinto, aunque el trabajo es el mismo. Están dos personas en una cárcel, uno ve barro y el otro ve estrellas. Esto es muy importante. ¿Qué más te puedo decir? El hábito número cuatro. Las personas resistentes moldean sus sistemas de creencias. Las personas poco productivas tienen creencias poco productivas. Las personas muy productivas tienen creencias muy productivas. Los ricos tienen creencias de ricos, los pobres tienen creencias de pobres. Las personas positivas tienen creencias positivas. Las personas negativas tienen creencias negativas. Es bastante sencillo. Hace poco daba un ejemplo muy claro cómo te quieres vestir. Imagínate que las creencias positivas son perfume francés y las creencias negativas son estirco de vaca. ¿Con cuál te quieres vestir? Y muchas personas me dicen, no, no, no se trata de pensar positivo. A mí no me gusta ser positivista. No estoy hablando de ser positivista. Estoy hablando de que si los pensamientos positivos te hacen sentir bien y los pensamientos negativos o creencias negativas te hacen sentir mal, ¿con cuáles te vas a vestir? ¿Con las que te hacen avanzar o con las que te hacen retroceder? ¿Con el perfume francés o con el estirco de vaca? Sencillamente. El hábito número 5. Las personas resistentes entienden el poder de las preguntas. Y es que dependiendo de la respuesta que quieras encontrar, así va a ser tu pregunta. Muchas veces nos preguntamos, hey, ¿por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy traumado? ¿Por qué mi papá me trata así? ¿Por qué mi jefe me trata mal? Y si tú te preguntas eso, ¿qué vas a encontrar? Esas respuestas. ¿Por qué mi jefe me trata mal? Porque le caigo mal. ¿Qué hago? Ya no tengo solución. Pero si por el contrario me pregunto una pregunta inteligente, como por ejemplo, ¿por qué o qué puedo hacer para que mi jefe me trate bien? Y ahora sí, ah, pues trabajar más, preguntarle por qué me trata mal, buscar otro empleo, cambiarme. Pero, ¿te das cuenta? La diferencia de pregunta te da una respuesta totalmente distinta. Una persona resistente, una persona productiva, una persona capaz, sabe hacerse preguntas positivas, sabe hacerse preguntas que tengan una solución. No preguntas para solucionar un problema, porque entonces lo que recibes como respuesta son problemas. Muy importante este hábito, el hábito número 6, es que las personas resistentes manejan su charla interna y su película interna. Todos los días tenemos representaciones internas, realmente, todos tenemos un teatro en casa, un teatro en el cerebro, estamos hablando con nosotros, estamos diciendo las cosas. La persona resistente, la persona exitosa, la persona productiva, sabe siempre conversarse de manera positiva. Algunas personas me han dicho, amiga, ¿y por qué siempre te vemos animado? ¿Por qué siempre te vemos con energía? Sencillamente, me preguntan, hey, nunca te deprime, nunca te pones triste. No, nunca me deprime, nunca me pongo triste. ¿Por qué? Porque sé manejar la conversación interna, que es lo mismo que quiero que tú hagas. Que sepas siempre estar pensando hacia adelante. Y si en algún momento cabe la más mínima posibilidad de pensar en negativo, lo que hago es cortar ese pensamiento de inmediato y pensar de la manera que más me conviene. Es así de sencillo. Es como si te estuvieras suicidando cada día que pienses en negativo, cada día que tienes una charla que te hace autoconmiserarte o hacerte sentir negativo. Porque tienes el amo de mi cerebro, tienes el amo de mi mente, soy yo, no son las hadas mágicas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo pienso en positivo, voy a obtener resultados positivos. Me voy a sentir bien. Cuando pienso en negativo, me voy a sentir mal. ¿Cómo quiero sentirme? ¿Bien o mal? Bien. Ah, entonces pienso positivo. ¿Te das cuenta de la importancia de esto? Es sencillo. No se trata de ser positivista. Se trata de observar con claridad los resultados. Quiero dinero, quiero dólares, o quiero bolívares, o quiero pesos. Entonces, ¿qué hago? Trabajar para ello. Pero si no estoy pensando positivo, no voy a trabajar y no voy a tener resultados. ¿Sí? Muy importante. Y el hábito número 7 de los super reguladores es que las personas resistentes usan el futuro para controlar el ciclo ABC. ¿Cuál es el ciclo ABC? Antecedente, behavior y consecuencia. Es en inglés. Antecedente, comportamiento y consecuencia. ¿Qué pasa? Nosotros nos damos cuenta que los resultados, las consecuencias no vienen de motivación, inspiración y alas mágicas. No vienen de espíritus y almas. El resultado de nuestra vida viene de un antecedente, algo que hicimos, un comportamiento, una manera en la que lo hicimos y una consecuencia, el resultado que obtuvimos. Entonces, yo quiero tener el resultado de, no sé, ganar 20 dólares, entonces tengo que trabajar para ganar 20 dólares. Y el resultado de ganar 100 pesos, tengo que trabajar para ganar 100 pesos. Porque el resultado de ganar 50, no sé qué es esto, trabajo eso. Pero, ¿qué pasa si no hago eso? No tengo eso. Es bastante sencillo, es lógica común, pero muchas veces nos salimos de eso porque le metemos emoción. ¿Por qué le metemos emoción? Porque vemos una película, porque el vecino también tiene eso, porque la novia dijo lo que otro, porque el papá dijo lo otro, porque el psicólogo dijo lo otro, porque el libro dijo X, porque la televisión dijo la otra cosa, porque en el cine me dijo, porque mi amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay necesidad de hacer eso. Lo que necesitas es pensar claro. Entonces, si quieres saber cómo se da tu futuro, analiza tu presente. Si quieres saber por qué, el por qué de tu presente, analiza tu pasado, lo que hiciste ayer. Y si quieres conocer tu futuro, ponte a trabajar así de sencillamente. Esos son los mensajes del día de hoy, los 7 hábitos, 7 hábitos de las personas resistentes, de las súper logradoras para poder lograr grandes resultados en tu vida. Ya lo sabes, esto es un episodio más del Club de la Mente. Es el reto por hacer mil libros en mil días, todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos. ¿Por qué? Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la realidad es que lo que buscamos es inspirar a millones de personas. Es por eso que te pido que me acompañes y que compartas nuestras transmisiones. Porque cuando compartes, haces que una persona más, una mente más, se entere de esta inspiración, se entere de este reto, de este conocimiento extraordinario, que tú también puedes ser parte, mi objetivo, inspirar a millones y que todos nos comentamos en leyenda. Nos vemos en un próximo episodio, esto ha sido el Club de la Mente y mi nombre es Gabriel Blanco.